Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 4105 para este lunes 27 de diciembre supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte, encuentre su punto, paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos, ganadores, Dorado Mañana, 0, 7, 5, 4, 0, 7, 5, 4 Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo feliz día.